¡Ey! ¿Qué tal? Soy yo. ¿Sabes? Me encontraba bien tranquilo sentado frente a mi computadora viendo videos mientras me chingaba un platanito, fruto y un café. Después me di cuenta que no he subido contenido en casi 3 meses. Así que vamos a hacer un video para no dejar morir este canal como tú ya dejaste morir tus esperanzas de salvar el semestre tras ver tus calificaciones. Pero antes de comenzar, vamos a poner la intro oficial del canal. Bueno, después de esa introducción que probablemente te hizo retorcerte de demasiado cringe, déjame decirte que este video es un story time. En esta ocasión les voy a contar la vez que le enseñé a un amigo a andar en bicicleta. Las dos principales razones por las que estoy haciendo un story time es Número 1, porque no se me ocurría ningún tema del cual hablar hasta hace unos días, pero en lo que escribo este video quiero subir este. Y Número 2 Los story times dejan visitas, ¿qué quieren que les diga? Así que bueno, sin nada más que añadir, comencemos con este video de mierda. Para empezar es necesario un poco de contexto. A mi amigo, en esta historia vamos a llamarlo Joaquín, el cual llevo conociéndolo desde la primaria, pero ya que fuimos a secundarias y preparatorias distintas, dejamos de vernos por mucho tiempo. No fue hasta hace 4 años que volvimos a vernos y comenzamos a salir de nuevo. Entonces él y yo un día que nos vimos nos pusimos a hablar de varios temas, ya saben, así cosas como de cómo te ha ido, qué has hecho, todo este tipo de cosas y así conversaciones dispersas, ya saben, las típicas conversaciones que tienes con tu amigo cuando lo ves, lo de siempre. Entonces él me contó que desde pequeño siempre quiso aprender a andar en bicicleta, así que yo, como buen amigo que soy, le dije que yo le enseñaba sin ningún problema, pero en ese momento se quedó como una simple plática. Pero no fue hasta principios de este año que él me pidió que lo acompañara a dejar una solicitud de empleo, porque no quería ir solo. Eso era algo temprano, pero no nos tardamos ni 20 minutos en llegar al lugar y dejar la solicitud. Tras hacer eso, simplemente compramos un par de arizonas y unos cigarros y comenzamos a hablar, pero lo notaba algo desanimado y eso fue porque ya había dejado solicitudes en otros dos lugares anteriormente y no le habían llamado para darle el trabajo. Entonces recordé la conversación que tuvimos hace meses y le dije, oye, ¿qué te parece si vamos al parque que está aquí cerca, rentamos una bicicleta y te enseño a andar en ella? Al principio me dijo que no, pero supongo que porque le daba pena o algo así, pero al poco rato me dijo, bueno, está bien, vamos a ver qué onda. Así que solo caminamos un poco, rentamos una bicicleta y fuimos al parque que estaba más cerca de ahí. Al principio sí tenía que ayudarle mucho y decirle cosas como, sostén fuerte el manubrio y no tiembles porque si no así vas a perder el equilibrio y te vas a caer. De hecho, los primeros 40 minutos tenía que sostener su asiento para que no le diera tanto miedo. Güey, estoy contando esto y me estoy cagando de risa. Pero bueno, al final estuvimos casi como dos horas y poco a poco él estaba tomando confianza, pero como queríamos ir a hacer algunas otras cosas, teníamos que ir a dejar la bicicleta y pagar la renta de esta. Entonces le dije, oye, vamos a dejar de una vez la bicicleta para ir a hacer las demás cosas. Entonces él me dijo, y de hecho, me sorprendió que él me dijera, va, yo me la llevo de aquí al final del parque. Yo no le vi ningún problema a eso, hasta me sorprendió demasiado que lo dijera. Entonces simplemente lo dejé para ver si ya había aprendido por lo menos a no tambalearse tanto. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Les voy a dejar un par de segundos para que lo piensen. El güey ya había aprendido a andar en bicicleta y hasta él solo se dio una vuelta en el parque y sí, eso hubiera sido muy bonito si hubiera pasado. Ok, lo que en realidad pasó fue que este güey solo avanzó un par de metros y el muy baboso se fue a estrellar contra un arbusto. Y entonces, como buen amigo que soy, ¿qué creen que fue lo que hice? A. Lo fui a ayudar de inmediato O B. Lo ayudé a levantarse y tratamos de disimular que nada pasó. Así es, escogieron la C. Me cagué de risa, le tomé una fotografía y luego lo ayudé. Pero bueno, limpiamos un poco la bicicleta porque se le habían atorado algunas ramas y algunas hojas del arbusto en las llantas y después la fuimos a entregar. Y por si se lo preguntan, así quedó el arbusto. Y bueno, así es como termina esta bonita historia. La puta madre, me acabo de dar cuenta que soy un pésimo amigo. La concha de tu madre, pobre, pobre. Pero bueno, llegamos al final de este video de mierda, así que bueno, si te gustó, deja tu like y si crees que lo merezco, suscríbete. Estoy subiendo contenido bastante variado. Puede que no tan constante y eso ya quedó claro, pero bueno, algo variado. No me voy sin antes recordarte que pases por el canal de mi amigo Carter y de mi amigo Marco. Sus canales van a estar aquí abajo en la descripción para que puedas ir a checar su contenido. Si veo que este video tiene bastante buena aceptación, probablemente después les pueda contar la historia de cómo pasé mi examen universitario sin siquiera estudiar. Pero bueno, sin nada más que añadir, soy Levi. Y no me voy sin antes recordarte que... ¿Qué pedo con las polémicas de este año? Hasta la próxima. Bye. ¿Qué pedo con las polémicas de este año?